Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 26 de Marzo Hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, versículos del 5 al 8 En oposición a algunas enseñanzas que oímos por allí, Dios nunca desprecia ni se alegra porque alguien sufra. Sí, Dios a veces debe disciplinar, pero no se agrada en sí mismo por hacerlo, puesto que ha dicho que no se agrada por la muerte de los impíos. Uno de los atributos maravillosos de Dios es su bondad amorosa. Si reflexionamos en ello, vemos que Dios nos ha tratado con la misma bondad con que trató a la casa de Israel. Lo hizo según sus misericordias y conforme a la multitud de su amorosa bondad. Dios se deleita en bendecir a su pueblo, pero hay momentos en que debe disciplinarnos. Toda la historia de la nación de Israel es un comentario sobre este tema. Precisamente, cuando Dios puede bendecir, lo hace ricamente y en abundancia, y cuando disciplina, lo hace también del mismo modo. Con el castigo, su propósito consiste en que su pueblo vuelve a ese lugar en el que Él pueda bendecirlos. El castigo no es un fin en sí mismo, sino el camino de regreso a la bendición y al deleite en el Señor. La disciplina del Señor fluye de su gran amor por su pueblo. Dios está muy atento para que no lleguemos a un punto en el que podamos causar vergüenza, tanto a nosotros mismos como a Él. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salterio, Escocés Oremos Eterno Dios y Padre, aunque me resulta difícil tu disciplina, sé que del otro lado está la bendición. Guíame por el camino de la bendición en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.